Esto se trata, como he dicho, de la conservación de madera anegada arqueológica. Gracias por esta introducción. Me gustaría daros la bienvenida a mi presentación sobre el proyecto Cateway. Voy a hablar sobre la evaluación de los métodos de conservación de madera arqueológica anegada. En primer lugar, en mi presentación voy a dar una introducción sobre varios tratamientos de conservación y en la segunda parte presentaré los resultados de nuestro proyecto de investigación. Lo que está pasando ahora cuando seco madera recién excavada. ¿Lo veis? ¿No? ¿Lo ve? En esta película, lo que se está viendo, la tomografía puterizada, estáis viendo los cambios dramáticos de la estructura de la madera. Se verán aquí dos cosas. El colapso de las cavidades de la pared celular y la contracción. Nada ya habló de esto. El colapso está en el movimiento de la agua por la pared celular. Todas las aperturas de la célula se quedan abiertas y creo que un extremo mecánico en las paredes celulares es plásticamente deformada. La plasticidad de la madera está deformada. Y el agua en las paredes celulares se evapora. En esta grabación se ve que en la pared el agua es menor que la parte interna de la madera. Con un artefacto que hemos encontrado en diferentes ambientes. Está hablando de los de la madera que se ha encontrado en diferentes ambientes. Hay bacterias, organismos, hongos. Podéis ver aquí un resumen, una vista general de lo que influye en el deterioro de la madera. Christian Sen hizo un dibujo del estado de la madera arqueológica. En el centro se conserva muy bien y mientras que la parte externa está muy degradada. Especialmente esta parte degradada es susceptible de un colapso celular. Cuando se somete a un microscopio de emisión de luz, se ve que la parte de arriba de la foto muestra una madera en un buen estado de conservación, mientras que la de abajo en madera muy deteriorada. El objetivo de la conservación es convertir el objeto frágil y húmedo en un estado seco y estable de manera que se pueda exhibir o investigar. En el objeto tiene una estabilización dimensional, consolidación mecánica. Tiene que ser estético, tiene que tener una apariencia estética, tiene que estar capaz de volver a ser tratada dentro de 100 años, por ejemplo. Tiene que tener la oportunidad de poder tratarla dentro de un periodo largo de tiempo. Hay que prevenir el colapso y la contracción y prevenir las grietas. En cuanto al objeto ahora, en cuanto al tratamiento conservador, tiene que ser índice de química, tener resistencia a la degradación biológica, estabilidad en el envejecimiento y un valor de pH apropiado. En cuanto a la aplicación, toxicidad, hay que tenerla en cuenta, la ecología, tiene que ser económico, sostenibilidad y también tenemos que encontrar en cuanto al tamaño del hallazgo. Son los pasos más importantes en cuanto a la conservación. Ahora vamos a hablar de los procesos de conservación que hemos aplicado, teniendo en cuenta el tipo de secado. Aquí tenemos secado por aire, secado por disolventes y secado por liofilización. En cuanto al secado por aire, hemos tenido en cuanto al secado varias presentaciones durante los últimos días. Tenemos secado por aire, tenemos el glicólico de polietileno, el formaldehido de melanina, sacaronas, sucralosa, láctitol, trejalosa y alaún. Tenemos los disolventes, que tenemos aceites de silicona, resina de alcohol y éter y celodisolventes. Y por la liofilización, tenemos el glicol de polietileno, sacarosa y manitol. Todo esto está recogido en los artículos científicos. En la siguiente presentación voy a hablar de los métodos de conservación que están mostrados en color rojo. Tenemos el secado por aire, glicólico de polietileno, formaldehido de melanina, sacarosa, sucralosa, trehalosa y láctitol y alaún. Iré en más detalle, me enfocaré en ellos en las siguientes presentaciones. Empezaré con los tratamientos por aire. El tratamiento de formaldehido de melanina se desarrolló en los años 30 y se llevaron a cabo, se llevaron a cientos por Müller-Bec. Los ensayos, llevaron a cabo ensayos con resinas de condensación de urea y formaldehido. Después de hacer esto, publicó el arigal y en los 70 se dejó de producir el arigal. Y Haas también habló de la introducción del Leofix-DML, de Ciba-Gaigui. En cuanto al formaldehido de melanina, Wittkerber escribió sobre la melanina, perdón, de la queramina. La melanina líquida, de la mejora del método, ofrece una mayor estabilidad de la solución. No hay una precipitación de resina y no hay grietas transversales. Y si hay, hay modificación por el glicol de trietileno. El tratamiento con el formaldehido de melanina. El principio de la aplicación, la impregnación de la madera con la melanina soluble en agua. Los oligómeros de formaldehido. Hay que, la condensación de melanina y la formaldehido. Y hay una formación de polímeros reticulados. La interacción del formaldehido, la melanina, fue investigada por Espinela y otros. La cantidad de cauramina es más alta en los estratos más degradados de la superficie. Y es más baja en los estratos menos degradados y más profundos. Hay una interacción de la queramina en la estructura de la madera. Vamos a analizar los pros y los contras de este método. Son excelentes en resistencia a la madera. Resultados excelentes en la estabilización del volumen. Poco peso. Hay implicaciones para la salud. Ahora vamos a ver las desavantajas. La evaporación del formaldehido durante el proceso requirió mucho mano de obra. Tiene implicaciones para la salud. Por eso hay riesgos algunas veces de colapso de madera y de que se formen grietas. El grado de conservación de la madera es diferente en la madera y en la resina. Pero tiene que ser investigado más en profundidad y provoca un color más claro en la madera. Ahora voy a ir al tratamiento con sacarosa. Powell en 1904 hizo la primera patente y este es un tratamiento de largo a largo plazo que se utiliza todavía hoy. Se aplica muy ampliamente en la industria de la madera. Como dije, Powell tuvo la patente en 1904 y se obtiene una buena estabilización. que resulta que tuvieron unos buenos resultados de estabilización en los posteriores ensayos y hay unas recomendaciones propuestas para el tratamiento de maderas anegadas arqueológicas con sacarosa. El principio de aplicación de sacarosa, la conservación en una solución acuosa de sacarosa en concentraciones cada vez mayores y se añaden biocidas y se añaden biocidas para evitar la degradación microbiana de la madera de la sacarosa en glucosa y en fructosa higroscópica. En el dibujo podéis ver cómo interactúa con las celulosas y con los polímeros. Hay que tener cuidado que no nos convirtamos en grandes cristales de sucrosa. Los pros y los contras es que la aplicación de sacarosa es económica, es fácil de aplicar y no requiere un equipo muy caro de protección y se obtiene una apariencia natural. Vamos a hablar ahora de las desventajas. Como la azúcar es una fuente de nutrición y posiblemente el artefacto, en la mayoría de los casos la infección es temprana, pero si se mete en un baño es limpia, hace que el proceso sea muy costoso a nivel de mano de obra para proteger las infecciones. Se consigue algunas veces una apariencia pegajosa, marrón, que aparece en la superficie. Las condiciones de la humedad, hace que se cristalicen debido a la humedad y a la contracción y a los cambios de humedad en el ambiente. Además de los tratamientos de conservación, tenemos el lactitol trehalosa. El lactitol fue introducido por Imazu y Morgos y unos pocos años después propuso el método de lactitol trehalosa. Se cristaliza en la madera y se hacen grandes cristales que podrían dañar la estructura de la madera. Para evitar, este azúcar tiene que ser secada a 50 grados. Esto hace que la madera consiga un efecto de estabilización. Lactitol es más estable desde el punto de vista químico y resistente a altas temperaturas. Es susceptible de microfermentación, pero menos que el azúcar. Si comparamos los tratamientos con el azúcar, se consigue una mayor estabilidad. Y también es susceptible a una degradación biológica. Los resultados son más homogéneos que con el azúcar. Volveré a los siguientes métodos de secado con disolventes. El primero es el alcohol, éster y resina, que fue desarrollado por Christensen. También publicó su método en 1951 y en 1948 este método se introdujo y se aplicó en el Museo de Suiza. Y voy a hablar de esta receta. En el primer paso, el agua se cambia por etanol. El baño de etanol se cambia cada dos semanas y se controla los niveles de densidad con un aerómetro. En el segundo nivel hay un intercambio de etanol con el dietiléter. En el tercer paso, se da una impregnación del objeto en una solución que consiste en dietiléter y resina. En el último paso, el objeto se seca al vacío con un condensador de agua. El objeto se limpia con color hídrico de metaleno. Los pros y los contras de este método es muy bueno para la extracción en bloque. Se considera que el etanol es narcótico. Hay que tener cuidado con los efectos en la salud. Hay que tomar precauciones de seguridad. Y es muy caro. Solamente, por tanto, es apropiado para pequeños objetos. Las ventajas también son que los estudios en las propiedades de envejecimiento, de maduración, no son muy extensos. Hay muchos ingredientes como el aceite de ricino y el aceite de ricino y el aceite de linaza. Y no son apropiados para objetos grandes, como dije. Ahora vamos a hablar de los aceites de silicona. Hubo varios ensayos en el barco, en el pecio BASA en 1964 y 65. Hay un desarrollo sobre la aplicación de los aceites de silicona y del metiltrimetoxilano para la conservación de maderas anegadas arqueológicas. Se propuso por Smith en 1993 y después en 1993 se patentó la aplicación de polímeros de silicona. En el barco, en el pecio Labelle del siglo XVII, se aplicó la aplicación práctica del método a los aceites de silicona. Primero, se pone el objeto en un etanol como la acetona. Hay un intercambio de agua con el etanol en vacío. En el segundo paso, hay un intercambio de etanol con la acetona en vacío. Y en el tercer paso, el polímero primario de silicona, SFD1, aceite de silicona, se mezcla con isobutil trimetoxilane en un tratamiento al vacío. Se añade un catalizador, FASCA. El catalizador es el modelo 4200 y se cura a 52 grados centígrados. Conservación con aceite de silicona, hay reacciones de policondensación debido a una red de polímeros. Y hay unas funcionalidades específicas que se añaden como un extra. El tratamiento, los pros, es que es rápido y efectivo para evitar que la madera se contraiga. Se sabe que el polímero es soluble en aminas alifáticas primarias y redundarias. Hay negativos, los aspectos negativos es que se necesita más trabajo experimental para evaluar los defectos a largo plazo. Esto no es apropiado para grandes objetos debido a su toxicidad y a su altos costos. Y es inflamable y causa irritación del tracto respiratorio de los ojos. Ahora vamos a hablar de la liofilización por el glicólico de polietileno. El PEG se empleó en el principio para la estabilización dimensional de las maderas verdes y tablones de fibra. Quien desarrolló estos estudios fue STAM en 1956 del efecto del glicol de polietileno. El PEG fue fabricado por una empresa sueca en los 50. Los primeros resultados de los resultados del PEG para la estabilización de la madera. STAM hizo estudios sobre cómo el PEG afectaba la estabilidad del agua en las células. Como os digo, los primeros resultados de la aplicación del PEG para la estabilización de la madera arqueológica se publicaron en los 250. Cristian irá con más detalles en los 250. Cristian irá con más detalle en esto después. El desarrollo de la conservación por liofilización empezaron con Ambrose en los años 70 en unos estudios de unos yacimientos de Papua Nueva Guinea con PEG 400. Después, Christensen habló de la conservación de la madera arqueológica negada del Museo Nacional de Dinamarca de liofilización con butanol terciario. Luego, Cook, en los años 90, hicieron una introducción al método PEG y, por último, desde los 90, la conservación de los pecios, por ejemplo, de Roskilde, con peso de alto peso molecular y posterior liofilización. Estos estudios fueron hechos por Jensen y por Pettersen. Aquí estoy mostrando el liofilizador de cómo el agua se extrae. Se extrae el líquido de la fase sólida mediante congelación, secado primario sublimación y secado secundario desorción. Aquí vemos el principio de aplicación. Primero se sustituye el agua que contiene la estructura. Después, hay las masas moleculares entre 200 y 400 gramos por mol y hay una concentración creciente gradualmente de la solución PEG para evitar el colapso osmótico. El colapso osmótico, las masas moleculares entre 200 y 4.000 se aplican dependiendo del grado de degradación de las superficies. Hay una protección durante la congelación con un crioprotector y hay que hacer la liofilización bajo el punto eutético para evitar el colapso celular. Aquí tenemos los pros y los contras de la liofilización. No hay modificaciones en el... Bueno, hay unas modificaciones mínimas en la estructura. El secado es muy suave. Se consigue una apariencia natural, pesa poco y una superficie muy porosa de la estructura. Y los contras es que los costes de adquisición y de procesamiento son muy altos y se aplica en hallazgos muy degradados y algunas veces no hay suficiente estabilidad mecánica. Los pros y los contras en el uso del glicol de polietileno, pues es económico, el tratamiento es económico, es fácil de aplicar y no es tóxico. Y los contras es que no tiene propiedades antibacterianas, la profundidad de penetración. La profundidad de penetración del polímero en la madera también es un problema. El PEG entra muy fácilmente en los estratos de superficie muy degradadas, pero no penetra hasta los estratos que están menos degradados. Esa penetración provoca unos efectos del PEG, produce unos efectos de plastización de las maderas y luego tiene un carácter... El PEG tiene un carácter hidrofílico, el PEG a bajas concentraciones moleculares, tiene un alto carácter hidrofílico. Y esto reduce la estabilización en ambientes húmidos y Cristiane os hablará de esto con más detalle. En la siguiente sección de mi presentación voy a hablar del proyecto Cataway y lo que vamos a hacer es intentar evaluar los tratamientos de los que os he hablado mediante tomografía confunderizada. Me voy a enfocar en los efectos adversos principales que son el colapso, la contracción y las grietas. La colección de referencia es en el Museo Románico Germano, el Museo Centro Románico Germano. Estoy muy agradecida a Marcus y a otros compañeros por empezar este proyecto. Durante el proyecto recogieron grandes objetos, objetos de tamaño grande de laboratorios de Alemania y Suiza. Se determinó el tipo de madera, fueron los trozos, las muestras fueron cortadas, se cortaron en muestras pequeñas, se vio la condición, fueron documentadas antes y después del proceso y el volumen, las medidas y de las distancias. Se recordó, se documentó todas las dimensiones de la madera y la dirección de la madera. Se seleccionaron para cada proceso de conservación cinco muestras. Tenemos una base de datos abierta para que todo el mundo pueda acceder, que también nos la enseñó Marcus. Luego, posteriormente, las muestras, después de la documentación, se trataron en sitios especializados, como en el Museo Nacional de Suiza, en Brandenburgo. Como Marcus dijo, como Marcus dijo, no voy a entrar en detalle porque ya habló él, no tenemos mucho tiempo. Y luego tenemos, hemos elegido las muestras para nuestra investigación. Y elegimos, podéis ver los números ahí debajo de los recuadros azules, el número de muestras que seleccionamos para nuestra investigación. Estas muestras fueron 10, se recogieron teniendo en cuenta el criterio de la estabilidad antes y después de la conservación. Y después, 10 años después de la conservación, se midieron con un escáner de tres dimensión, en 3Ds. La estabilidad, podemos ver los resultados aquí en esta gráfica de la contracción, de la estabilidad del volumen. Ahí se ve el grado de degradación y podemos ver pérdida de volumen. Y aquí podemos ver de cuanto más se degradan, más se contraen. Aquí están los ejemplos que son sometidos a conservación. Vemos una reducción de la contracción. Podemos asumir que cualquier tipo de conservación es mejor que el secado por aire. Es más difícil someterlas a pruebas de radiación, de rayos. Aquí tenemos el estado de cada serie de muestras. Y aquí vemos también que algunos métodos fallan y otros son mejores. Y también vemos que cuanto más conservada está, mejor conservada está, menor estabilidad tienen. Más análisis se llevaron con tomografía microcomputerizada para conseguir una imagen de 3D del objeto. Y tenemos aquí los resultados de este tratamiento. La superficie negra fue capturada, es la superficie estéreo capturada por un escáner en 3D. El color azul muestra las capas interiores, no, la superficie interiores por microtomografía computarizada. Y en la amarilla la diferencia entre la superficie interna y externa. Aquí podemos ver los resultados de la estabilidad del volumen a lo largo del tiempo, después de 10 años. Aquí se ve, en el azul oscuro muestra la contracción después de la conservación. El azul medio, la contracción después de 10 años. Y el azul más claro muestra, el azul más claro, veis la contracción, las cavidades dentro de la madera que no fueron capturadas con un escáner en 3D. Lo que tenemos aquí es que a lo largo de los años vemos que los que no fueron conservados se rompieron y perdieron el volumen. En mucho más claro que los que no fueron conservados, es que los métodos de conservación en PEG son muy bien igual que los de queramina y de los alcoholes. Antes de seguir más en profundidad con el análisis, tenemos el volumen dentro de las muestras, por decirlo. Intentamos analizar eso en más profundidad. Analizamos la contracción, las grietas y el colapso. Analizamos toda la contracción de las partes internas, del volumen. Aquí están las puntuaciones, los cálculos. Después de los cálculos, dimos una puntuación y categorizamos todas estas mezclas y aplicamos esta puntuación. Cuanto más alta es la puntuación, los resultados fueron mejores. En el eje X y el eje Y es el médico, el eje del método. Perdón. Aquí tenemos el tratamiento con la cauramina. Tenemos niveles muy altos y luego niveles muy bajos para las partes internas de la madera. El PEG tuvo muy buenos resultados y lo veis aquí. Tengo que seguir. Tenemos el colapso aquí en esta foto, los resultados del colapso, el tipo de daño. Y aquí también vamos a categorizar el daño, los factores que causan daño con una escala. Y tenemos aquí los resultados de aquí. Aquí vemos muchos valores bajos para las maderas que no están conversadas, conservadas. Y vemos también los valores del PEG, del trehalosa, cauramina, del alcohol etel y la sucrosa. Aquí tenemos, ya pasamos de la contracción al colapso. Aquí tenemos, en la parte izquierda, en una madera de roble con cauramina 800. Y a la derecha tenemos fresno, tratado con PEG 2000 y guiliofilización. Estamos haciendo aquí un sistema de categorización del grado de conservación, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay unas grietas transversales que las veis, la anchura máxima y luego hay unas grietas longitudinales. Por ejemplo, el método de alcohol, aquí veis los resultados del PEG 2000. Y aquí hay un resumen de todas estas, de las tres categorías del colapso, de la contracción y de las grietas. Y aquí veis que los que están secadas al aire tienen la peor puntuación general y también los alcohol, lactitol, trehalosa, la cauramina y el PEG. Veis los resultados ahí, que son mejores. Para terminar, para resumir, los escáneres en 3D y las tomografías, microtomografías computerizadas, dan pistas de valor sobre la condición de las muestras. En particular, las estructuras internas ofrecen información sobre la contracción del volumen interno, del colapso y de las grietas. Y es posible, con un programa, hacer una evaluación cuantitativa. Y hasta ahora se han medido más de 80 ejemplos, muestras, perdón, se han medido más de 80 muestras con diferentes estados y de géneros de madera. Y en este momento siguen siendo evaluadas. Y en estas muestras, en términos de estabilidad en el volumen, el colapso y las grietas longitudinales y transversales, los métodos PEG y los de secado por aire, no, perdón, los métodos PEG y por liofilización, resina de alcohol, éter y cauramina 800, fueron los que mejor comportamiento ofrecieron. Estamos viendo aquí resultados que obtuvimos, que capturamos las estructuras antes de la conservación, con resonancia magnética. Y también con tomografía computarizada. Y después intentaremos analizar mi equipo de una manera más objetiva y obtener una perspectiva más objetiva de estos resultados. Ya por último y no menos importante, me gustaría agradecer a mis colegas Marcus Egg, Marcus Wittkörper, Anja Kramer y Guido Heinz. Y me gustaría daros la gracia por vuestra atención. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Ingrid. Ha sido muy interesante. Es un proyecto genial. There we go there.